Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video de Roblox y hoy no estoy solo, hoy estoy con un amigo Justin. Hola. Bueno youtuber, hoy estamos en un video de, en un juego de Roblox que es como destruir planetas y por favor suscríbanse, solo tengo tres suscriptores. En realidad me llamo Santiago Alejo. ¿Yo creo que te encontré, Santi? No, porque yo estoy en el planeta azul celeste, wow, sí. Uy, esto destruye muy rápido. Mucho. Yo casi voy a llegar a cien. Ya sé. ¿Y qué será esto? Santiago estamos combinados. No, no, ese no eras tú. Uy, estamos en otra partida. Veámonos en el coso de Boo. Es que estoy al lado tuyo, esta otra es tuyo. Vamos. Mira lo que tengo. Ah, ah, mira lo que tengo. Ah, me, vamos. No, al del lado de la tienda. ¿Qué? Se me alejó la cámara. ¿Qué? Ya cambié el color. Te estoy viendo. Ve arriba, que yo estoy allá arriba. Vamos. Vamos. Vamos allá. Vamos allá. En un solo momento. En un solo momento. Por favor, llega rápido, muñeco. No, llega. Ya te vi. No te puedo decir. Bueno, yo me estoy yendo por un agujero. Lo voy a hacer más rápido que tú. Bueno, chicos, hoy también vamos a hacer la primera parte de este video. Me tocó vender tan rápido. No se me tiene muy rápido. Voy a comprar la de aquí. Espero que acá también haya una arma del tiburón. Me encanta mucho. No. No hay. Voy a ver si hay. Uh, ya tengo 1214. Ese creo me había dado cuenta. Armas. No hay. No se ve que haya. No veo ningún arma del tiburón. Ay, pero hay una. Mírala. Hay una conocida. También esa. También hay una del jodilis que también es conocida. Ya se los muestro, chicos, que es una de Ticol. Sí, es como una de Ticol. De Super Ticol, mejor. Sí, esa cosa. Y hay una de destrucción masiva. Mira. La de Ticol es esa. Mira, mira. Y esta es la de destrucción masiva. Esa es la que está. Y también es de, es también de Super Ticol. Espera. ¿Y esta? Vale todo ese dinero. ¿Qué? 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 Aquí hay un rote. El robotje. ¿Qué? Este robotje, ¿por qué siempre está así? Bye 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 Voy para arriba Estoy yendo para arriba Yo voy para más arriba Yo ya me creí que No te veo Estoy atrás de tuyo Ya llegué, en serio, en serio, ya llegué Ya te vi Voy a entrar al agujero Bueno, si les pareció corto este video, chicos Es porque Vamos a hacer una segunda parte Y pues, adiós Adiós Adiós